Buenos días a todos y a todas. Decir que como presidente del CEDER Navia Porcía estoy encantado de estar en la finca El Cabillón, en la Fundación Edes, en la presentación de estas jornadas. Resaltar en primer lugar lo que acabo de decir, la importante labor que hace esta fundación, no solo en Tapia, sino en toda la comarca. Y por eso digo que es un placer estar aquí presentando estas jornadas. En segundo lugar, el tema que se va a tratar en estas jornadas, que es la producción ecológica, creo que es un tema muy importante y muy a tener en cuenta. Yo creo que el campo asturiano se centró demasiado en los años, hace años, en la producción de vacuno, de explotación lechera y de carne. Y dejó olvidada la que era la producción agraria tan importante en nuestros antepasados. Yo creo que estamos desaprovechando unas tierras muy valiosas a lo largo de la costa y de la cuenca de todo el Navia y de todo el Porcía para esa producción y para esos productos que siempre dieron de comer a la población del mundo rural. Desde aquí aprovecho para hacer ese llamamiento, que intentemos todos fomentar el volver a producir y aprovechar esas tierras tan ricas que tenemos en este occidente de Asturias. Y también agradecer a todos los ponentes que van a intervenir en esta jornada y a todos los asistentes el estar aquí. Yo sin más, como es una presentación de jornadas, desearos éxito y que salgan unas conclusiones favorables para todos. Gracias y que sea un éxito.